Empezamos con la cumbre de los BRICS. Los cinco países del bloque han reiterado su compromiso con un enfoque multilateral a la hora de abordar los asuntos globales. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping ha formulado una serie de propuestas en su discurso de apertura para reactivar la economía mundial. Escuchemos sus palabras. China trabajará junto con las otras partes con el objetivo de desarrollar a un ritmo más rápido la asociación de los BRICS para una nueva revolución industrial. En Siamen, en la provincia de Puyen, abriremos un centro de innovación de la asociación de los BRICS para una nueva revolución industrial y daremos la bienvenida a los demás países que componen el bloque de los BRICS. En la llamada declaración de Moscú, los miembros de los BRICS declaran que buscarán el establecimiento de un sistema multipolar internacional más justo, equitativo y representativo. La declaración pide a la comunidad internacional que defienda la igualdad soberana de todos los estados y que se respete la integridad territorial de cada país, así como los intereses y preocupaciones de cada uno. Los países reafirmaron los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados y llamaron a la comunidad internacional a seguir la ley internacional y la Carta de Naciones Unidas. Los miembros también prometieron trabajar juntos para combatir el terrorismo, con el fin de realizar una importante contribución a los esfuerzos globales en esa área. CGTN en español. CGTN en español.